El número uno, mi padre luce la ropa. Pineta. El número uno, mi padre luce la ropa. El número uno, mi padre luce la ropa. A bordo de este barco de los sentimientos que no más te atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de sentirme en un abrazo con el viento. Sigo el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño en tu unidad en lo que queda de este viaje. Tras el árbol de un incierto hago tanto salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Y yo para arriba, ya no me hice heridas, solo los guerreros se han acima de esta vida. De pronto solo queda en hielo. No veo y aún te siento cerca. No veo y aún te siento cerca. No veo y aún te siento cerca. Gracias. Es que tu papá te desea tomar Muchas gracias Gracias Loco